Hoy nos hemos venido hasta Barcelona para conocer el primer subcoupé 100% eléctrico de Cupra y a su vez su segundo modelo de baterías tras el Bonn. Con este lanzamiento la marca española se pretende alejar del grupo de vehículos eléctricos racionales apostando por un producto pasional que combina un diseño de lo más llamativo y esa característica deportividad de la marca. Para comprobar esto último todavía tendremos que esperar así que vamos a descubrir las cabezas estéticas del nuevo Cupra Tabascán. Su diseño no nos coge por sorpresa ya que fue anticipado en el 2019 con un prototipo homónimo en el salón del automóvil de Frankfurt. Con este coche la marca española inaugura un nuevo lenguaje de diseño que veremos en sus próximos lanzamientos. Destacan sus proporciones atléticas, unos grupos ópticos matriciales con una firma lumínica de tres triángulos, el logotipo de Cupra iluminado y un capó con nervaduras. En el lateral resaltan las llantas que van desde las 19 hasta las 21 pulgadas, el techo flotante que simula la visera de un casco y una silueta en forma de cuña diseñada para enfatizar la sensación de velocidad y la deportividad. Su zaga nos muestra unos pilotos con los referidos triángulos así como un difusor y unos reflectores pensados para maximizar visualmente la anchura del coche. Hay que tener en cuenta que estamos ante un modelo que mide 4,64 metros de largo por lo que se sitúa entre medias de sus primos hermanos. Su longitud es mayor que la de los Audi Q4 e-tron Sportback y Volkswagen ID.5 pero más pequeña que el Skoda Enyaq Coupé. Eso sí, la distancia entre ejes de todos es la misma aunque no la altura pues el Cupra Tabascan es el más bajo de los 4 con su 1,59. Dicho esto descubramos su interior. Ya en el interior del Cupra Tabascan lo primero que me llama la atención es este elemento arquitectónico. Cupra lo llama espina dorsal y la verdad es que es muy llamativo porque combina el túnel central dando continuidad hasta el salpicadero. Un salpicadero cuyas formas son realmente llamativas con unas salidas de aire que se han intentado disimular en la medida de lo posible y unos toques en color cobre que quedan realmente bien. Y lo otro más llamativo de este habitáculo es esta pantalla de 15 pulgadas. Es la más grande que Cupra haya utilizado hasta la fecha y además estrena una nueva interfaz que hace que el funcionamiento sea más rápido y más intuitivo. El puesto de conducción está muy bien ejecutado con este volante perfectamente ajustable, una visibilidad muy buena y lo que se nota es que el techo tenemos la sensación como que está un poquito más bajo dándole un cierto aire deportivo a este Cupra Tabascan. Accedemos a las plazas traseras. Haciendo uso de los tiradores eléctricos he instalado Cupra. Lo primero que me llama la atención es el diseño de este asiento realmente atractivo con este escudito en color cobre. La distancia a las piernas es realmente llamativa. Es quizá lo mejor de estas plazas traseras porque para la cabeza yo con mi 1,80 no tengo mucha distancia. Sí que la tengo a nivel de anchura por lo que dos adultos viajaremos realmente cómodos en estas plazas traseras. Si me paso a la central la verdad que me parece más cómoda de lo esperado principalmente porque la banqueta no es tan dura y el respaldo tampoco. Además como es un coche eléctrico no tenemos túnel central por lo que las piernas gozarán del espacio que necesitamos. Dicho esto es un coche pensado para viajar en estas plazas laterales y la verdad que lo haremos con un grado de confort bastante elevado. Detalles que nos encontramos aquí pues no podían faltar unas salidas de aire, la climatización, dos tomas USB del tipo C y qué decir de estos paneles laterales que parece como si fuese una noche estrellada. La verdad que esto, junta los detalles en color cobre, le dan a este coche un punto diferencial. El maletero con 540 litros de capacidad se ubica por debajo de los Enyaq Coupé y Volkswagen ID.5 pero por encima del Q4 e-tron Sportback. A nivel de chasis el Tabascan equipa de serie la suspensión adaptativa DCC, una dirección progresiva y su control de estabilidad se puede desconectar por completo con la opción de montar neumáticos de 255 milímetros de anchura en ambos ejes. El Cupra Tabascan nos ha causado muy buenas sensaciones, ahora sólo falta probarlo que es lo más importante. Cuando llegue al mercado en el 2024 lo hará con dos versiones diferentes, una de tracción trasera con 286 caballos y otra de tracción total que incorporará un segundo motor eléctrico al eje delantero para así ofrecer 340 caballos. Ambas vendrán acompañadas de una batería de 77 kilovatios hora de capacidad, lo que le permitirá al Cupra Tabascan ofrecer autonomías de hasta 550 kilómetros, unas cifras similares a las del Cupra Bon. Ahora bien, ¿ofrecerá esa deportividad y esa diversión que tanto anuncia la marca? Habrá que comprobarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!